Vamos a comprar las flores o no? Como es? Pasada? Voy a comprar las flores? O no? Aquí venden flores bonitas y baratas Pregunte pues Oye andamos en el mercado comprando Andamos comprando cositas, florcitas porque vamos a ir a Vamos a ir al cementerio va? Y también andamos comprando uno acá 3x5 3x5 que? 12 Aquí estamos comprando Vamos a visitar a mi papi 1 y 1 y 1 De 3 colores Y aquí llevan ellos camarones Porque también queremos ir a hacer una comidita al río Y así Saca el dinero mami Saca el dinero aquí Y así que ya llevamos ahí los camarones Bueno comentarles de que este día nos encontramos en el mercado central de Senzuntepec Agarra las flores Estamos comprando ahí las florcitas para ir a visitar a mi papi Estamos en Senzuntepec Este mercado es bien bonito porque aquí hay de todo Desde comida, verduras Grano básico Como frijoles, arroz, cacao, maní Que hay de todo Y también hay Por si usted se siente enfermo que hay medicina de toda clase Aquí vamos Avancen, avancen, avancen Aquí lo que se falta es dinero ¿Al qué? Vamos pues La verdad Por eso no la huelí Nadie Aquí lo que se falta es dinero Uno mira de todo Aquí frutas, verduritas De todo ¿Ve? Plátanos Remolachas Hasta remolachas cociditas tienen aquí Después uno queda con los dientes rojos comiendo remolachas Enviciados Más allá dice Allí dice Avancen pues y pregunten Cuántas frutitas buenas Dios mío bendito Una vez se siente No te perdés Bueno yo ni en San Salvador No me pierdo Vaya llevémosle otra vez Ajá Ahí hay pipianas, rabanitos Pero de todo Mira este comatito Yo tenía uno Mi mami también Yo se lo intenté robar Pero no me lo piso Mi mami No tengo uno Cuando te hagas un examen Salgan aquí para allá Hay salida va Salgan Miren aquí también hay venta de ropa Ahí están los cacheteros para la naye Bueno ese de la pepa cerdita Cómprate Va a bajar 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 Entonces va a bajar en el pecho Las cosas que hay de venta Bueno aquí vamos Tuvimos ahí un pequeño percance con la música Eso no puede crear copyright Ve aquí puede venir a comer A desayunar A almorzar No sé si a cenar No sé si a cenar porque No sé nada a qué hora cierran Va a bajar Miren aquí hay de todo un poquito ¿Por qué esto lo pinta como que fuera escuela? Porque no sé Los de la alcaldía creo Qué rico huele como a especias Ah sí Cambio Qué rico huele como a especias Como a A montecitos de olores No sé si me explico No sé si me entiendes Dijo mi papi Vaya bichas para que se maquillen En vez de arreglen Para que dejen de ser Para que dejen de ser tan hombres Ah vaya Para más mi mami Hasta venta de lentes Y aquí por si quieren lentes Aquí es donde siempre compramos manguito Pero quizás no hay ahora O sea nunca mamá Si tienes fe de ir a la playa Ah también aquí compré mi reloj La vez pasada Así el reloj es bonito Y era de oro Y valía por lo menos unos mil dólares ¿De dónde lo vas a atacar? Vaya por si quieren fresco De mango GSB Yo miro como tiene como pedacitos de mango Ah chico Me antojó dijo Mira que hay más glosses Verduras No sé si es que vos todos miran Ya viene el 14 de febrero Igual le voy a regalar a mi hombre Nada le pide mamita Yo no pido mucho Un ramo de rosas Un ramo de rosas De unos 50 dólares Nomás Quiero sentir lo que es Que le regalen rosas a uno ¿A ustedes como ya les han dado por eso? No a mi no me ha dado mal A mi si A mi no es la cosa Yo también Yo creo que hasta que me muera Yo creo que hasta que me muera Allá al cementerio Allá al cementerio me van a ir a dejar flores Porque esperan Que me regalen hoy Y luego no tengo A ver si son vergones Para darle guaro Así como son vergones Para darle guaro Vamos a ver si es visto Mira caro mango Ahí vean Bye ¿Qué pasa si te dijeron? Bebe, bebe Si está güey Dije mira buena Nadita dígale muchacha Tiene también papá y amigo Mira estos dije ve rico ve Es curtidito ¿Cómo es? Es cabeza No pica O si pica usted No es tan caro Un dólar es una gran bolsada Si Levantalo para ver Tal vez anima a mi mamá Mira Y lleva de todo Cabal También hay aguacatitos Aquí ve Le llegó flores hasta que se murió Treposo No es lindo No se va a morir Estas ya compraron otra Frutita Yo voy que ya empezó del todo La temporada de mango Nos están dando barato Porque antes dos pedacitos de mango Unos 50 ¿Crees que éramos sencillos? No Y ahora que ya Y ahora que ya hay montón de Miren estos zapatos Aquí ve Es de oro Es de oro Aquí vamos a ir a Chelo que vengamos a preguntar Vamos a ver Zapatos, ropa De todos los Una gabacha del pres Y ve Una gabacha del pres Y tarofidio Cualbo Así Por ir viendo para un lado Le va a venir la trompa del otro Mira esta maldita O a la cara también le puede quedar Aquí lo que más abundan son zapatos Es que de todo Hay zapatos, ropa, comida Chones Verduras Frutas Grano básico De todo Aquí es donde compras las tangas la cara Cada vez que vine a comprar Bueno aquí vamos Nos encontramos aquí con un mi amorcito Con un emocho Mira ahí lo llevan Pasen, pasen Que avancen Vaya miren Aquí es como la principal Ve Yo voy a estar jugando Con un beso Ya que miren Aquí lindo Es mi amor Miren la nalle Hay que servir de algo De vez en cuando va No No es que el bíjolo Para joder Dijo mi abuela Solo para comer Pero está lindo Que yo voy a ir Pues sí Yo lo quería Ay que lindo Yo lo quería llevar Pero me lo ganaron Es que trabajaba yo antes Ve Hay en esa Quisiería Vaya para los que cumpleaños Quieren un pastel bueno Nadie Así te ves como Como mujer de hogar La verdad Yo de compra Palabra que como Como que fuera una Graja en mujer de hogar Más no saben Que ni le gusta De los vídeos La cara con el niño Mira como que Fuera gran madre Y ni con ella Puede Y va a poder Avancen Niñas Con cuidado Y precaución Y cautela Por eso Hay para visitar La mami ¿Vos qué creen? Avancen 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 No cabemos En la calle Es gordito Mi amor ¿Cómo va a caber? Así es la naya Están las pliquitas Yo tengo De caminos Ni en la puebla Ya Bueno aquí vamos Ya para la terminal Aquí para allá Hemos andado Y aquí para allá A buscar El micro La terminal Bueno esta es la calle Que conduce Hacia la terminal Desde Suntepeque Nosotros ya vamos Para allá Porque ya estuvimos Para el mercado Y vamos a dar Y vamos a Bueno casi todo el mercado Lo recorrimos Olo nos hizo falta En pocas partes Pero Pero este Y ese montón de gente No lo deja pasar aún Bueno aquí Casi siempre se mantiene Así que huele a comida Como a pollito Huele Así es de que Ya vamos a A agarrar el micro A la terminal Y aquí la terminal Está cerquita No hay nada Porque Bajan camiones Que no se ve Sí De aquí la naya ¿Qué llevamos ahí? Los camarones Ahí llevan los camarones Para la sopa Que vamos a ir a hacer Por ahí Por ahí Ya van a ver En próximos videos La carro lleva Las florzitas Que le vamos a llevar A mi papi Y mi mami Lleva también Unas cositas Que compró ahí ella La naya Va a hacer pelo trabado Ahí ves Hasta que esas vías Tienen aquí de venta Aquí hay de todo Ganchitos Colitas Este paderón Antes iba a caer Ve y ya lo mandaron Arreglar Según vos Ibas a llevar jamón Para lavar Ahí sabe todo Lo que le arreglaron Al mundo Porque joyas Estaba cayendo A pedazos ¿Qué compró? Una colita Pero no la ha comprado Y aquí vamos llegando Casi Al final Esta calle De aquí para allá San Salvador Ve Sí Aquí está En esta terminal Ve aquí Todas estas cositas De venta En esta terminal Es donde se agarran ¿Va a llevar? Yo no sé Ahí ve usted Ay Dios Y ahorita La puedo sacar Va a llevar Van los pretendientes De la Naye El 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 pretendiente De la Naye Aquí en esta terminal Se agarran Los micros Paraguaco Y lo Vasco San Isidro San Salvador Ah aquí me compró Aquel día Chelo La tortuguita A mí me lo dieron Una dola Bueno y aquí Estamos entrando A la terminal Allá Donde están Todos los micros Y todo eso Entonces Ya ahorita Ya vamos para nuestra casita Ya terminó nuestro recorrido Este Siempre acompáñennos Sigan con nosotros Para muchas más aventuras Nos vemos la próxima Hola Hola